Son las 12 con 7, vamos a hacer una pausa comercial, pero al volver. Dos niños se salvan de ser aplastados por un árbol en Atevitarte. Miren estas impactantes imágenes, porque los vecinos piden a las autoridades intervenir. Sobre esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar en este distrito. Además, una mujer resucita en medio de un velatorio. Los deudos se prestaban a cambiar de la ropa cuando la difunta comenzó a respirar. Ya volvemos con todos los detalles y además en dónde ocurrió este insólito caso. Latina Noticias Mediodía Llega gracias a Nueva botella económica de Head & Shoulders a solo 13.5 soles Ariel, limpieza que se siente más suave en tus manos Desde el lunes 19 de junio a las 5 de la tarde, estos son los 5 reconocidos abogados que estarán en tu defensa. Mónica Salas, elegida la mejor abogada del Perú. Aquí no buscaremos justicia. Aquí haremos justicia. Martín Ford, ex analista de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Casos reales que podrían ser el tuyo. Lady Peña, abogada de Derecho Civil y Familia. No importa qué problemas tengas. Ernesto Núñez, presidente de la Academia Peruana de Derecho de Familia. Nosotros te ayudaremos a resolverlos. Claudia Sumaeta, ganadora de todos sus casos en reconocimiento de paternidad. Desde este lunes 19 de junio a las 5 de la tarde, en tu defensa. Te vayas o te vas. Un día sin avisar, la diabetes llegó a mi vida. Puso a prueba mi paciencia y hasta mi disciplina. Pero aprendí que adaptarse es la clave para vivir bien con ella. Glucerna, tu aliado en el manejo diario de la diabetes. Con carbohidratos modificados que ayudan a estabilizar tus niveles de glucosa en 4 semanas. Con Glucerna, llévate bien con la diabetes. Comenzó el cierre puertas de Ripley y Ripley.com. Aprovecha del 9 al 11. 50% descuento en vestuario, calzado y accesorios. Más 15% adicional con tarjeta Ripley. Y por tu compra, acumula vales hasta el 18 de junio. Un Perú que da gusto es uno de los pequeños emprendedores gastronómicos tengamos más visibilidad. Le presentamos los food trucks que dan gusto. Los food trucks de todo el Perú también son parte de nuestra gastronomía. Y hoy necesitamos un empujoncito. Felizmente, ya vamos recuperándonos. Este año, Inca-Cola nos está apoyando a salir adelante. Y que nuestros food trucks en diferentes partes del país no se frenen. Porque un Perú con más oportunidades para nosotros los emprendedores es un Perú que da gusto. Los preciazos de Totus son la estrella del ahorro. Alimento para perros ricocán de 15 kilos a 95 soles 90 cada uno. Tu pack Coca-Cola, Inca-Cola o mixto de 3 litros a 17 soles 50. Y con tu CMR a 15 soles 70 cada pack. Encuéntralos en tu Totus favorito o comprando desde la app fácil. Piange presenta la tiendita de Don Pepe. Buenas, Don Pepe. Orejitas, ¿qué pasó? Tengo un refiado bravo. ¿Y por qué no pruebas Big Paparup? ¿El que me ponía mi viejita de chiquito? Y también puedes usar de grande. Alivio en dos minutos y hasta por ocho horas. Uy, claro. Porque cuando respiras mejor, juegas mejor. Me llevo una lata. Mejor un Big Paparup grande para meterle un golazo al resfriado. Y de paso, me dura toda la temporada. Ya volaron un millón de pasajeros en JetSmart en menos de un año. ¡Guau! Más de uno debió haber pensado un millón. El día que los chanchos vuelen. Por eso. Súmate tú también al millón de pasajeros y vuelen JetSmart.com. Bienvenidos. Es hora de comenzar. ¡Achú! Alivia los síntomas de la gripe rápidamente con GripaCheck, porque el espectáculo debe continuar. GripaCheck, que por su cápsula blanda, actúa más rápido que las pastillas comunes. GripaCheck. GripaCheck. Se disuelve más rápido, alivia más rápido. Un producto de calidad Bonafarm. Agacharse hasta el suelo para ponerse los zapatos es un poco molesto. Hasta ahora. Presentamos los nuevos Ketcher Slippens. Tecnología manos libres para tu calzado. Solo entra y listo. Ponerse los zapatos nunca ha sido tan fácil. Además, son lavables a máquina. Prueba calzado manos libres con los nuevos Ketcher Slippens. Para hacer todo lo que haces en el día, necesitas un labial que te dé más. Color Fix Duo Tattoo de Essica. Más de 36 horas de full color. Y no transfiere. Más hidratación y suavidad en tus labios con aceite de argán. Elige más con Color Fix Duo Tattoo de Essica. Llegó el gran cierre a puerta, papá, a Metro. Six pack de leche reconstituida Gloria a 22 soles 90. Detergente de polvo o pala 25 soles 30. Cerveza Pilsen Callao 12 pack a 38 soles 90. ¡Feliz día, papá! Les desea Metro. ¡Precios más bajos siempre! Una parte de mí quiere tener el cabello libre de caspa. Pero la otra quiere mantenerlo suave y brillante. ¡Hey! ¿Y si les digo que ya no tienen que elegir? Ahora puedes tenerlo todo. Nuevo Head & Shoulders Limpieza y Revitalización Aceite de Argan. Su fórmula deja tu cabello hasta 100% libre de caspa. Y al mismo tiempo revitalizado. Suave y brillante. Nuevo frasco económico de Head & Shoulders. Encuéntralo en tu bodega más cercana. Totus y Precio 1. Casa Pachas. Nos volvemos a encontrar. ¿Te acuerdas cuando te construí? Creo que fuiste tú la que me construyó a mí. La pasamos bien. La pasamos mal. Pero la pasamos. Y mírate. Sigue resistente. Estoy seguro que el día que yo deje esta tierra, tú te quedarás más fuerte en ella. Para construcciones que duran, cemento andino forte. Llegó mi momento para disfrutar. Yogurt griego, Gloria. Tiene una cremosidad única. Es tan suave y delicioso. Tiene un sabor irresistible. Riquísimo. Un verdadero placer insuperable en cada cucharada. No lo podrás dejar. Yogurt griego, Gloria. Pruébalo en sus deliciosos sabores a un precio irresistible. Disfrútalo también en sus nuevos sabores mango y maracuyá. Cuando un dolor así de fuerte atarece, tomo Panadol Forte. Contiene cafeína que potencia su efecto analgésico para combatir migraña, dolor de cabeza, espalda, garganta, dental, menstrual. Para todos esos dolores tan fuertes, Panadol Forte. El alivio comienza aquí. Aprovecha el cierre a puertas de Ripley. Ripley.com. Del 9 al 11. 10% descuento adicional en todo electro. Desde 1,499 soles. Exclusivo con tarjeta Ripley. Y por tu compra, acumula vales hasta el 18 de junio. Para esa gripe llegó la solución. Panadol Antigripal NF empieza a actuar en minutos para un rápido y efectivo alivio de los síntomas de la gripe. Panadol Antigripal NF. El alivio comienza aquí. Aceite de leite no invade el sabor de tus comidas. Y que nadie note que estamos es un problemón. ¿Y qué hacemos? Y hagamos que se den cuenta. Te manchaste con aceite. De leite. De leite. De leite. De leite. De leite. Podemos invadir esta publicidad. Pero nunca el sabor de tus comidas. Conoce la nueva marca Redwood. Exclusiva en Totus. Pack por dos joggers de franela para niña o niño. A 34 soles 90. Y con tu CMR a 29 soles 90 cada pack. Sudadera de franela para niña o niño. A solo 19 soles 90 cada una. Redwood. Nueva marca de venta exclusiva en Totus. Y dentro de falabela punto com. Atrás. Las oreos son nuestras. Sorte primero que las encuentre. Encuentra tus oreos transformers. Cuando afeito mi zona íntima. Quiero sentirme segura y protegida. Uso la nueva Gillette Venus especial para el área íntima. Su exclusiva barrera protectora. Diseñada contra cortes y vellos encarnados. Cuida mi piel dejándola suave. Nueva línea Venus íntima. Soy Checho Ibarra. Y tú estás viendo Latina Televisión. 40 años contigo, papá. Vecinos de la urbanización Manzanilla en Cercado de Lima.